Espere. Llamada. 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 Hablar. 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 Perro. 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 León. 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 Tener. 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 Desayuno. 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 Excusa. 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 Guay. 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 Bueno. 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 Espere. Espere. Llamada Llamada Hablar Hablar Perro Perro León León Tener Tener Desayuno Desayuno Excusa Guay Guay Bueno Bueno Hervir Gervir 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 Gorra 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 Matar 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 Sombrero 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 BICICLETA COMIENZO 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 PISO 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 LLEGAR 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 CONJUNTO 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 CERDO 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 HERVIR HERVIR GORRA 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 MATAR MATAR SOMBRERO 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 BICICLETA 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 COMIENZO 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 PISO PISO LLEGAR COMIENZO Cerdo. Cerdo. Pie. 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 Comer. 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 Largo. 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 Descanso. 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 Procuratorio. Pegamento. 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 tenedor 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 chaqueta 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 amor 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 zorro 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 pie pie comer comer largo largo descanso descanso escritorio escritorio pegamento pegamento tenedor 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 chaqueta 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 amor amor zorro 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 gato 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 movimiento 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 Dedos del pie Dedos del pie Dedos del pie Fútbol 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 Agua 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 Ventoso 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 Volar 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 Cuaderno 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 Correcto. 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 Verde. 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 Gato. Gato. Movimiento. Movimiento. Dedos del pie. Dedos del pie. Fútbol. Fútbol. Agua. Agua. Ventoso. Ventoso. Volar. Volar. Cuaderno. Cuaderno. Correcto. Correcto. Verde. Verde. Entender. 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 Morir, 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 saltar, 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 saltar. Encontrar. 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 Sensación. 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 Atrás. 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 Nariz. 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 Lento. 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 Trabajo. Pantalones. 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 Decir, entender, entender, morir, morir, saltar, saltar, encontrar, encontrar, sensación, sensación, atrás, atrás, nariz, nariz, lento, lento, pantalones, pantalones, decir, 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 vivir, salón de clases, salón de clases, salón de clases, salón de clases, vivir, 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 rana, rana, rana rana ahora 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 rojo 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 amigo 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 dulce 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 béisbol donde 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 hacer 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 salón de clases salón de clases vivir 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 rana 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 ahora 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 rojo 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 béisbol donde 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 hacer 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 juntos 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 vegetal 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 después Después. 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 Canta. 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 Feliz. 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 Punto. 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 Pollo. 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 Sonreír. 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 Bolso. 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 Limpiar. 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 Juntos. Juntos. Vegetal. Vegetal. Después. Después. Canta. Canta. Feliz. Feliz. Punto. Punto. Pollo. Pollo. Sonreír. Sonreír. Bolso. Bolso. Limpiar. Limpiar. Abuela. 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 Hombro. 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 Cepillo. 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 Rodilla Camisa Camisa Hermoso Enfermera 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 Botas 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 Correr 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 Azul 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 Abuela Abuela Hombro Hombro Cepillo 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 Rodilla 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 Camisa 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 Hermoso 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 Enfermera 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 Botas Botas Correr 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 Azul placebo Azul Querer 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 Obtener 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 Pedir 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 Hormiga 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Cambio 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 Pimienta 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 Rico Rico Lavar 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 Querer Querer Obtener Obtener Pedir Pedir Hormiga Hormiga Otra vez Otra vez Sentar Sentar Cambio Cambio Pimienta Pimienta Rico Rico Lavar Lavar Gris 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 Correo 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 Delgado 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 Giro 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 Bombero 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 Falda 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 Agradable 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 Estómago 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 Soplo 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 Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de Vaca Carne de Vaca Gris 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 Correo Correo Delgado Delgado Giro 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 Bombero 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 Falda 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 Agradable 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 Estómago Estómago Soplo 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 Carne de Vaca Carne de Vaca Mano 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 antiguo ayuda 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 sobrina 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 delfín 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 tío 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 conejo conejo preocupación preocupación captura 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 redondo 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 costoso 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 Utilizar, Poner, 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 Elefante, Elefante, Elefante Joven, 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 Disfrutar, 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 Pedir prestado, Pedir prestado, Escucha, 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 Cuchillo, 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 Redondo, Redondo, Costoso, Costoso, Utilizar, 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 Poner, Poner, Elefante, 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 Joven, Joven, Disfrutar, 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 Pedir prestado, Pedir prestado, Escucha, 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 Cuchillo, 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 Enseñar, 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 En FAMILIA TERMINAR 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 LEER 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 ALABANZA 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 REUNIRSE 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 EMPEZAR 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 CUANDO 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 DEPOR CIER OU CIER 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 CARAMELO CARAMELO ENSEÑAR FAMILIA TERMINAR LEER ALABANZA ALABANZA REUNIRSE REUNIRSE EMPEZAR CUANDO CUANDO SILLA CARAMELO CARAMELO ESTUDIANTE 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 CORTAR 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 HIJO PADRE 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 VESTIR 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 Codo. Ven. 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 Alrededor. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Toque. 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 Estudiante. 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 Cortar. Cortar. Hijo. Hijo. Padre. Padre. Vestir. 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 Codo. Codo. Ven. Ven. Alrededor. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Vestir. 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 genial genial vaca 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 a través de a través de a través de a través de permanecer 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 feo 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 regla 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 puerta 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 huevo 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 Lo siento. Solo. 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 Genial. Genial. Vaca. Vaca. A través de. A través de. Permanecer. Permanecer. Feo. Feo. Regla. Regla. Puerta. Puerta. Huevo. Huevo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Solo. Solo. Escribir. 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 Pasar. 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 Tía. 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 Detener. 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 Enviar. 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 Conducir. 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 Risa. 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 risa, risa, alto, 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 hambriento, 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 profesor, 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 escribir, escribir, pasar, pasar, tía, tía, detener, detener, enviar, enviar, conducir, 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 risa, risa, alto, 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 hambriento, hambriento, profesor, 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 hen, 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 madre, 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 jugar, 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 saber, 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 VOLLEYBOL 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 Ausente 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 ALEGRE 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 IR 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 BOCA 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 CALIENTE 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 MADRE 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 JUGAR 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 Ir Boca Caliente Gritar 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 Cuello 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 Mira 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 Comida 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 Bajo 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 Grueso 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 Difícil 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 púrpura lección 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 gritar gritar cuello cuello mira mira comida comida bajo bajo grueso grueso rápido rápido difícil difícil púrpura púrpura lección lección bonita 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 a a a a a a amarillo 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 responder 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 corbata 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 mantener 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 grande 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 tiza 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 perder perder Perder. Perder. Necesitar. 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 Bonita. Bonita. A. A. Amarillo. Amarillo. Responder. Responder. Corbata. Corbata. Mantener. Mantener. Grande. Grande. Tiza. Tiza. Perder. Perder. Necesitar. Necesitar. Invitación. 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 Débiles. 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 Sostener. 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 Estudiar. Cerdo. 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 Estudiar. 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 Pensar. 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 Ver. 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 Visitar. 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 Malo. 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 Abierto. 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 Invitación. Invitación. Débiles. Débiles. Sostener. Sostener. Cerdo. Cerdo. Estudiar. 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 Pensar. Pensar. Ver. Ver. Visitar. Visitar. Malo. Malo. Abierto. Abierto. Comprobar. 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 Sucio. Detrás. 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 Gracias. 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 Badminton. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Anillo. 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 Freir. 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 Freír Dormir 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 Llorar 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 Comprobar Comprobar Sucio Sucio Detrás Detrás Gracias Gracias Badminton Badminton Me gusta Me gusta Anillo Anillo Freír Freír Dormir 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 Llorar 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 Odio 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 Reloj 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 Cocina 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 Hija 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 Abajo 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 Arroz 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 Sobrino 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 Ropa 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 Cara 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 Pobre 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 Odio 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 Reloj Reloj Cocina 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 Hija 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 Abajo Abajo Pobre Arroz Ancho Algo Pobre Arroz 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 Cara. Pobre. Pobre. Tratar. 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 Frío. 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 Pierna. 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 Libro. 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 Seguir. 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 Empujar. 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 Completo. 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 Comprar. Comprar 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 Cerrar 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 Tratar Tratar Frío Frío Pierna Pierna Libro Libro Seguir Seguir Empujar Empujar Jumpan Jumpan Completo Completo Comprar Comprar Cerrar 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 Triste 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 Pecho 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 Cocinar 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 Hornear 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 Fuerte 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 Dentista 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 Jalar 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 Aprender 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 Por 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 Estar 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 Triste Triste Pecho 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 Cocinar Pecho 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 Fuerte. Dentista. Dentista. Jalar. Jalar. Aprender. Aprender. Por. Estar. Estar. Pequeña. 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 Temprano. 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 Cabra. 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 Leche. 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 Nadar 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 Recoger 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 Picar 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 Mermelada 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 Amargo 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 Presente 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 Pequeña Pequeña Temprano Temprano Cabra Cabra Leche Leche Nadar 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 Recoger 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 Picar Picar Mermelada 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 Amargo Amargo Presente Presente Salado 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 Tenis 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 nublado 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 sueño 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 espectáculo 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 brazo 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 caminar 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 ratón 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 ambos 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 serpiente 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 salado salado tenis 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 nublado 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 sueño 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 espectáculo 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 brazo 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 tubo cobre jalado marea Serpiente. Muy. 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 Dedo. 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 Pulgar. 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 Crecer. 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 Llevar. 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 Diente. 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 Vender. 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 Pintar. 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 Cebra. 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 Calentar. 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 Muy. Muy. Conex. 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 Llevar. Llevar. Diente. Diente. Vender. Vender. Pintar. Pintar. Cebra. Cebra. Calentar. Calentar. Sándwich. 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 Enfermo. 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 Plato. 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 Pato. 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 Tomar. 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 Marrón. 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 Seguro. 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 Caballo. Caballo 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 Tijeras 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 Bastante 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 Sandwich Sandwich Enfermo Enfermo Plato Plato Pato Pato Tomar 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 Marrón Marrón Seguro Seguro Caballo 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 Tijeras Tijeras Bastante 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 Perrito 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 Cambiar. 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 Barato. 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 Enojado. 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 Otoño. 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 Corteño. Corto. 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 Solo. 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 Nunca. 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 Clima. 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 Contar. 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 Perrito. Perrito. Cambiar. Cambiar. Barato. Barato. Enojado. Otoño. 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 Corto. Corto. Solo. solo nunca nunca clima clima contar contar afuera 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 negro 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 sediento 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 mojado 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 cena 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 abuelo 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 oso 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 pez 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 llenar 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 azúcar 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 afuera 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 Mojado. Cena. Cena. Abuelo. Abuelo. Oso. Oso. Pez. Pez. Llenar. Llenar. Azúcar. Azúcar. Lápiz. 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 Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Almuerzo. 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 Flor. 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 Ojo. 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 Enfermos. 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 Borrador. 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 Agrio. 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 Dar. 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 Trabajo. 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 Lápiz. Lápiz. Tal vez. Tal vez. Almuerzo. Almuerzo. Flor. Flor. Ojo. 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 Enfermos. Enfermos. Borrador. Borrador. Agrio. Agrio. Dar. Dar. Trabajo. Trabajo. Cuerpo. 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 Fácil. 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 Dibujar. 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 Patata. 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 Seco. Dibujar. Seco. 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 Densa. 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 Paga. 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 Beber. 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 Tigre. 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 Oreja. 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 Cuerpo. Cuerpo. Fácil. Fácil. Dibujar. 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 Patata. Patata. Seco. Seco. Danza. Danza Paga Paga Beber Beber Tigre Tigre Oreja Oreja